Hola que tal chicos como están? En esta oportunidad les voy a hacer el vídeo de cómo insertar una imagen en Word para la actividad en Classroom Tienen que ingresar a su curso Después del curso buscan la actividad Y una vez adentro de la actividad yo les dejé la imagen que tienen que adjuntar Tocamos la imagen y vemos que tienen varias opciones Un lapicito y para abrirla en otro lugar, la valen del dispositivo o desde la computadora En esta oportunidad estamos haciendo un vídeo para un celular Vamos a buscar la opción de los tres puntitos donde acaba de tocar Y vamos a descargar la imagen Esta imagen se va a guardar dentro de nuestro celular seguramente en la carpeta de descarga Después de que descargamos la imagen en nuestro celular Vamos a la actividad Si? Acá tengo varias actividades Y las voy a eliminar Ustedes van a ver así Van a agregar archivo En este caso van a elegir el documento nuevo de Word El documento van a ver que se va a abrir en este momento Tarda unos instantes Se abre el documento Una vez abierto el documento vamos a la opción de editar en el lápiz azul que vemos Y vamos a ver a hacer clic en el botón más que es para insertar En este caso necesitamos insertar una imagen La imagen va a buscar de fotos Desde las fotos que tienen de la cámara en la web En este caso de la foto que tenemos Buscamos la foto Ya habíamos dicho que seguramente estaba en la carpeta de descarga Acá está mi imagen La selecciono Le debe abrir Y ahí va a estar mi imagen Finalmente guardamos la actividad Se va a guardar automáticamente con el nombre que tiene Classroom Ya pueden cerrar este archivo Y decir que entregan la actividad Entonces ya está enviado este trabajo Hasta el próximo video Saludos